Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Entre los hombres Entre los hombres Tú sabes Señor Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Ayer a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Ayer ya pasó Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Gracias por ver el video